La casa de los famosos cuatro, cuarto tierra, enfurece con Geraldine Bazan y la ponen en su lugar. No la quieren en cuarto tierra. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que los diferentes participantes de la tierra comenzaron a pelear porque no quieren a nadie dentro del cuarto. Y de cierta forma se le fueron a Maripilli encima, diciendo que ella rechace a Geraldine puesto que su cama es la única en donde puede dormir, ya que caben dos personas. Pero Maripilli dice que le dejan toda la responsabilidad a ella. Por otro lado, Lupillo Rivera comenta que obviamente todas las mujeres van a querer estar en ese cuarto porque saben que es el fuerte. Y que los hombres tienen que tener cuidado porque las mujeres van a tratar de endulzar el oído de los hombres para que estos cedan y prácticamente de esta forma puedan ingresar sin tanto problema. Así las mujeres del cuarto tierra no estén de acuerdo. Es así como todos quedaron que nadie va a entrar a esa habitación, pero no saben cómo decírselo directamente a Geraldine. Pero Maripilli menciona que Geraldine no es su amiga, pero le están dejando toda la carga a ella, que si son una agrupación, que de una vez le digan entre todos que no puede dormir ahí. Ya que realmente los elementos del tierra comentan que en fuego hay bastantes camas y que por esa razón nada tiene que estar haciendo otro personaje en tierra que no sea del grupo original. Así que dime tú qué opinas. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.